Aceptados por el Señor Nuestro Padre Celestial sabe cuánto anhelamos ser aceptados y sentir que pertenecemos a la familia de Dios. Él provee para ambas necesidades cuando recibimos a su Hijo Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Romanos 8, 14, 17 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 15 Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar. Abba Padre, 16 El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. 17 Y si somos hijos, somos herederos. Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Debido al pecado de Adán, nuestra conexión espiritual con el Señor fue severamente dañada. Romanos 5, 12 Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Consecuentemente, todo ser humano desde Adán hasta hoy, ha nacido con una naturaleza carnal pecaminosa, que lo mantiene separado de Dios. Pero el Padre tuvo un plan para reconciliarnos consigo mismo a través del derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo. Colosenses 1, 20 Y, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó Jesús en la cruz. Debemos entender que somos pecadores, que no podemos pagar la penalidad que merecemos por nuestras transgresiones, y que la muerte de Jesús en la cruz, pagó la deuda que pesaba sobre nosotros. Todos los que aceptan el sacrificio de Jesús, son perdonados de sus pecados y reconciliados con Dios Padre. El haber sido justificados, no por méritos propios, sino a través de la sangre de nuestro Salvador Jesús, con nuestra deuda cancelada, y su justicia contada como nuestra, nos convierte en nuevas criaturas en Jesús. Por medio de la salvación, somos aceptados en la familia de Dios, y nos da el derecho a llamarlo nuestro Padre Celestial. Con esta aceptación, también viene un sentido de pertenencia, ahora somos parte de una familia mundial unidas en Cristo Jesús. Tal vez en lo exterior buscamos diferentes, razas, color, país, etc. Pero por dentro, estamos unidos por el mismo espíritu. 1 Corintios 12, 12, 14 De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. 13 Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 14 Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro sino de muchos. El sistema del mundo dicta que el ser aceptado se basa en los logros, acciones y apariencia. Pero el mensaje de Dios es diferente. La fe en Cristo Jesús es la única razón necesaria para ser aceptados por Él. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos confirma que siempre perteneceremos al Señor. ¿Ha aceptado usted la invitación de relacionarse con Dios? Muchos conocerán de Jesús y podrán obtener la vida eterna. Deja tus comentarios, son muy importantes para nosotros. Por favor suscríbete a nuestro canal. Dios les bendiga.